Bueno, aquí vemos a mi afilito que le lleva el agüita a Anitta, ¿verdad? Así que afilito ahí va con agüita, con Anitta, la vino a ayudar. Aquí vénganse, aquí va mi afilito con Anitta, va ayudando. Sí, bien linda ella, ha venido al parque a visitarnos. Véngase, véngase. Hola. Hola, gracias igualmente. Vamos, aquí vamos con filito, ¿verdad? Hola, hola, aquí ha venido al parque. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido el parque? Excelente, ¿verdad? Está bonito el ambiente. Bellísimo. Y a París Madalyn, gracias, gracias, sí, a los dos canales, ¿verdad? Porque estamos trabajando para la gente, ¿verdad? Sí, pues qué linda, aquí ha venido mi afilito, filito, ¿verdad? Hermanita de Don Dimas. Sí, qué lindo. Bueno, aquí ella ha venido aquí, ¿verdad? Aquí estamos, aquí vamos, miren qué linda. Hola. Y vamos a dar una vueltecita, ¿verdad? Al parque, para que vea qué bien bonito. Se ha puesto la tarde, ¿verdad? Ella, ¿verdad? Quiere llover, pero, ¿verdad? Pero démonos de esta vuelta para que vea para allá. Miren, cha, cha, cha. Allá está el cha, 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 miren. Con edificios antiguos, eso, ¿verdad? Estos tienen más de 100 años, estos edificios, fíjese. Nítidos, porque se mantienen, ¿verdad? Así que vemos la cultura y vemos antes, ¿verdad? Y dicen que antes aquí era tren, que esos lugares eran carriles. De antes, dicen, pero quizás el tiempo de nuestros abuelitos, ¿verdad? Así que aquí estamos, ¿verdad? Y por ahí vamos. Sí, gracias por vernos y compartir, ¿verdad? Gracias. Gracias, bendiciones, pues vamos. Vamos por ahí, ¿verdad? Caminando, caminando. Qué linda. Y la Anita por allá se quedó también. Anita. Allá viene la Anita. Bueno, aquí vamos, ¿verdad? Para que llevemos por lo menos lo que es el parque, ¿verdad? Sí, pues aquí está ella, ¿verdad? Qué linda. Allá está. Anita. Vendiendo agua. Ahí está. Bueno, vamos, vamos, vamos. Sí. Sí. Se puso a platicar, sí. Bueno, aquí saludos, saludos. Aquí van las sobrinas de Don Dimas, El Salvador, ¿verdad? Sobrinita. Oye, son sobrinas. Qué linda. Y aquí está ella, su puñada, digamos, ¿verdad? Qué bella, pues. Gracias, ¿verdad? Gracias. Pues el parque está, tiene mucha afluencia ahorita, ¿verdad? ¿Qué le ha parecido el parque? Está bonito, ¿verdad? Hay veces vienen bastantes bailarinas a esta hora, ¿verdad? Y hay días que también, aquí viene la orquesta, pero no sé si va a venir la de ahora. Aquí se pone otro. Puro sabor. Sí, aquí en la esquina del Chachachá. Está bonito. Está bonito, sí, gracias, gracias, sí. Venimos a divertirse un ratito, ¿verdad? Por allá anda la Celina, miren. La Celina. Así que ahí. El combo chuscatleco no deja de tocar. No deja de tocar. Bonita música, ¿verdad? Tiene la bonita música. Pues aquí estamos, ¿verdad? Ahí viene la Anita. Vamos. Vamos. Aquí está mi afilito, ¿verdad? Bien guapa ha venido, ¿verdad? Miren qué linda, bien guapo. Esos vestidos son bien fresquitos, ¿verdad? Sí, cómodos. Cómodos. Anda uno bonito, feliz, ¿verdad? Sí, qué linda. Pues eso me agrada, ¿verdad? Porque hay que sentirnos cómodos. Porque hay veces uno, digamos, hay ropitas que le queda a uno un poquito más apretadita. Hasta siente estrés uno, a veces molesta. Y el cuerpo también lo siente, ¿verdad? Sí, es cierto. Hoy que es lunes, hay veces tenemos el dicho de decir que día lunes ni las gallinas ponen. Pero hoy sí pusieron. Porque hemos venido. Qué lindo, ¿verdad? Todos los días es donde Dios, ¿verdad? Y estamos agradecidos con Dios porque todos los días, la vida, Dios nos regala día a día, ¿verdad? Y estar agradecidos con Él, ¿verdad? Porque todos los días son sagrados. Tenemos que estar con Dios, ¿verdad? Así que gracias, ¿verdad? Aquí estamos con ella. ¿Qué le ha parecido el país? Hoy está bonito, ¿verdad? Buenísimo. Hay mucha afluencia. Y hoy viene más de turistas. Están viniendo bastantes turistas. Lo bonito, ¿verdad? Que antes no podían venir. Estaba miedo. Estaba miedo. Uno no podía, la gente. Costaba. Pues así, ¿verdad? Pues vamos, ¿verdad? Vamos a... Bueno. Aquí estamos. Y seguimos, ¿verdad? Doña Filito, Filito, gracias. Oiga, por la invitación. Qué hermosa, gracias. Dios me la bendiga. El cafécito hace falta a esta hora. A esta hora, gracias. Con Anita, ¿verdad? Con la Anita. Sí. Ya se ganó otra hijita. Ya se ganó otra hija. Sí. Dice que soy tu mamá. Qué linda. Soy tu mamá. Sí. Qué linda. Qué hermoso. Sí, qué bella. Pues gracias, oiga. Estamos degustando. Sí. Sí. Gracias. Estamos degustando estos ricos cafecitos. Vea. Ella los quiere. Ella es bien cariñosa. ¿Verdad? Hay que saberla llevar y comprenderla. Hay que comprenderla. Porque hay veces, ¿verdad? Así es. Es que está lindo, ¿verdad? Y tía, porque es por su papá, ¿verdad? Qué linda, filito. Hermosa. Qué linda. Sí, qué linda. Y mire qué linda. Qué guapa anda con su collarcito, ¿verdad? ¿Me enseñan la pulserita? Mire qué belleza, ¿verdad? Qué linda. Pues anda bien guapa. Vaya, pues bendiciones. Feliz provecho. Bendiciones para todos. Se los quiere mucho. Suscríbase a París Madaly. Gracias. Gracias. Bendiciones. Pues buen provechito, ¿verdad? Gracias. Buen provechito. Y aquí estamos también con las sobrinitas de Don Dimas de El Salvador, ¿verdad? Miren qué linda. Hola. Hola, hola. Y ella es su cuñada, ¿verdad? Mi Eugenia. Sí. Qué hermoso, ¿verdad? A degustar. Empecé un ratito, ¿verdad? Es la hora del coffee. El cafecito, ¿verdad? Pues me alegro, ¿verdad? O sea, ya degustamos un ratito, ¿verdad? Eso es lo alegre, ¿verdad? Convivir. Y saberse llevar con los demás también. Porque aquí ya somos una sola familia, el parque, fíjese. Ya somos, nos sentimos unos con otros porque ya viéndonos todos los días, mira qué lindo se siente, una armonía. Así que gracias, oiga, bendiciones. Gracias por ese rico cafecito, ¿verdad? Y a la chiquitina también con su galletita, ¿verdad? Miren qué lindo, de papá. Qué linda, de su papá. Gracias, gracias. ¿Y cómo llama ella? Camila. Camilita, si allá la vi. Me dijo Camila también. Ah, pues sí, gracias, mi amor lindo. Gracias. Bueno, aquí estamos, ¿verdad? Así que damos gracias porque nos encontramos aquí con mi abuelito y con Amita. Así que estamos alegres, alegres estamos, ¿verdad? Está muy bonita. Bonita, que está lindo. Está contando la historia de sus días, de su infancia murió, de su... Por eso está triste ella. Sí, pone triste. Un día. Pero hay que recordar que ella está con yo, ¿verdad? No hay que ponerse triste. Le digo yo que no hay su nueva tía, le digo yo que no se ponga triste. Le hagan otra pillita. Oye, mi amor, no se ponga triste. Sí. Porque ella está con el señor, ¿verdad? No se ponga en la tía. Sí. Pero yo sé que no es una tía. Cada día porque... No es una nueva tía. Una nueva tía y que tiene más familia, ¿verdad? Sí. Porque todas la queremos aquí. Sí, sí. Todos la queremos aquí. Todos. Así es que no se sienta triste. Sí, no se sienta triste. Porque ella cuenta la historia, ¿verdad? Ah, pues sí, aquí estamos, ¿verdad? Gracias, bendiciones. Gracias. Te quiero mucho. Gracias. Gracias. Gracias, pues aquí hemos venido a tomar un poquito de café. Prácticamente es la hora del cópula. Sí, la hora del cafecito. Del cafecito, sí. Bueno, gracias, gracias. Aquí hemos venido, ¿verdad? Así que aquí estamos. Esta bella tarde. Una tarde de lunes. Así que aquí estamos. Degustando un cafecito, ¿verdad? Gracias. Gracias, bendiciones. Suscríbanse a mi canal, ¿verdad? Gracias. Bendiciones. Gracias. Feliz día. Suscríbanse a mi canal. Denle like. Y me comentan, ¿verdad? Si les gustan estos videos. Gracias. Bueno, gracias, bendiciones. Bendiciones.